¡Algo mucho! ¡Algo mucho! ¡Mile, Rosy, no te prepare la camioneta! Voy al pueblo a demandar a Juan Reyes por la muerte de Ricardo Uribe. Yo no soy un asesino. Yo nada más quería entregarlo a la justicia. Lo mismo que voy a hacer con usted. Ay, ¿por qué conmigo? ¡No, no se haga! Usted sabía perfectamente que Ricardo Uribe era el asesino de mis padres. ¡Y lo estuvo tapando! ¡Lo estuvo encubriendo! Va a tener que contestarle muchas preguntas al comisario. No te vas a atrever a acusar a la madre de la mujer a la que amas. Ya, déjese de engaños. Porque yo sé que usted no es la madre de Sofía. Usted es la madre de Ruth. Por eso son tan venenosas. ¡La madre de Sofía es Eva! ¿De dónde sacaste ese absurdo? ¡Usted no es la madre de Sofía! ¡Ya le dije! ¡La madre de Sofía es Eva! Me lo dijo la señora Soledad. Bueno, podría ser... No sé, no ser la madre de Sofía. Pero sí soy la madre de Jimena y Sarita. ¿Vas a destrozar la vida a ellas, a tus hermanos? ¿Crees que no les va a doler ver a su madre en la cárcel? Sí les va a doler. Pero usted se va a la cárcel. Porque va a tener que enfrentar a la justicia. ¿Estás loco? ¿Quiere ver que tan loco estoy? Vuelvas a meter con mi niña Sofía. Y se me va a olvidar que usted trae faldas. Vale más un buen amor que mil costales... ¿Quiere変 room? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.